Hola, muy buenos días amigos, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com Ahí fuimos a la media recalde número 27, donde está la sede del Centro del Bienestar Bilbao Y en el día de hoy tengo una experiencia muy bonita que presentaros Estamos con Felipe, compañero, colaborador, amigo Hemos salido de un seminario de autoestima revirti Me ha estado apoyando y nutriendo con sus ideas Él es Felipe Cuétara, como las galletas Hola Felipe Hola, hola Coldo, hola Gente que seguís a Coldo, en la página web Y bueno, soy Felipe Cuétara ¿A qué te dedicas Felipe? Bueno, me dedico al teatro, sobre todo